No sé lo que me pasa con mi mami Ella no me quiere ver, ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivos Sin dejarme una cartita ni una seña de adónde estará No merezco lo que me hiciste morena Ya no como, ya no duermo Esperando tu regreso, ay Dios ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, dime mami, ¿a dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena, ¿a dónde tú andarás? ¿Por qué, por qué me haces esto, mujer? Si siempre yo te quise, ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces esto, mujer? Si siempre yo te quise, ven y vuelve otra vez No sé, no, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa con mi mami? Ella no me quiere ver, ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivos Sin dejarme una cartita ni una seña de adónde estará No merezco lo que me hiciste morena, ya no como, ya no duermo, esperando tu regreso, ay Dios ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, dime mami, ¿a dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena, ¿a dónde fundarás? ¿Por qué, por qué me haces esto mujer? Si siempre yo te quise, ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces esto mujer? Si siempre yo te quise, ven y vuelve otra vez Mi amor, vuelve otra vez ¡Suscríbete al canal!